Hola, hola, vamos a ver, no avisé absolutamente nada, llevo varios lives o varios jueves que no hago. Hola, 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 hola. Iba a entrar a las 9.30 en punto, pero me tuve que despedir. De ahí irí, que sí fue a una cena con sus amigas, porque es cumpleaños de una de sus mejores amigas. ¿Cómo está el primo? Hola, primo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo están todos? ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien? ¿Todo en orden? Sí, muy bien. Tengo de este lado está Instagram, de este lado está Facebook. Yo también te quiero, primo lindo. Espero verte muy pronto, ¿eh? No sé dónde, pero en algún punto de la vida nos veremos. Oigan, y platíquenme cómo han estado, cómo van, qué han hecho, qué ha sido de ustedes en estas semanas, en estas largas semanas. Ay, yo les tengo que platicar tantas cosas. Miki, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo también. Este no va tan rápido, no sé, o más bien no va bajando. El que va bajando es el... ¿Regresas al noventas Pop Tour? Sí, estoy en el noventas Pop Tour, ya hice la primer fecha en Monterrey. Mañana tenemos Guadalajara y obviamente el 6 de junio la Ciudad de México. Muy emocionados de compartir el escenario con mis queridos cabás, que ya se juntaron, a mí no me había tocado esa experiencia. Bueno, tengo muchas cosas que platicarles y ahí iremos poco a poco, poco a poco. Este, quiero saludar a todos, muchos besos, muchos abrazos. Como siempre son lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo. Siempre están conmigo. Este, hemos estado en graduaciones también, porque mi Jan ya pasó de octavo. O sea, aquí está medio raro porque es segundo de secundaria y pasan ahora a tercera de secundaria y ahí hacen una graduación, porque ya se va con los grandes, ¿no? Entonces, nos han tocado esas grabaciones y todos esos eventos. Ven a Tampico, sí, buenísimo. Miki, por supuesto que nos vamos a ver pronto. Nadia, un beso. Sabía que sería live. Obviamente, Marce, pues lo tenemos que hacer. Sil, ¿cómo estás? Un beso. Este, qué gusto. Bueno, pues varias cosas. A ver, entonces, empecemos por donde tenemos que empezar. Como verán, no estoy en mi casa, sino estoy en casa de mis papás. Ha estado muy simpático porque desde que regresamos del viaje, que ya llevamos prácticamente dos meses, un poquito, ¿no? Sí, ya. No, un mes. Un mes y medio. Un mes y medio que regresamos del viaje, de ese gran viaje, de esa gran experiencia. Pues las cosas han estado diferentes, vamos a ponerlo de esa forma. ¿Por qué? Pues porque llegamos a una casa que no es nuestra, que es nuestra de amor, que es de mis papás. Pero nuestra casa nosotros la rentamos por largo tiempo. Entonces, ahorita estamos aquí y vamos a estar un mes más en lo que nos entregan la otra casa porque nos falta un año para poder... Es que sí, yo les platicaré todo lo que hicimos. Pero bueno, la verdad es que Diosito nunca se equivoca y siempre ha puesto las piezas como deben de ser. Y bueno, a final de cuentas, no me entregan mi casa este verano, sino hasta el próximo verano. Entonces, por ahora estamos viviendo en casa de mis papás, que de ahí nos iremos a otra casita que ya se las enseñaré, ya se las platicaré. Estamos muy emocionados porque es una casa nueva, pero nada más va a servir durante ese tiempo que estemos sin nuestra casa. Entonces, eso para que ustedes vayan viendo qué ha tenido que pasar, cuál ha sido el proceso del regreso del viaje. Dentro de eso, pues obviamente meter a los niños a la escuela, regularizarlos, que se pongan todos en orden, en fin, muchas cosas. El pádel que les encanta. El trabajo también, ¿no? O sea, la agencia de bienes raíces por acá. Y de ahí, pues viene el destello también. El tema de la gira, ¿no? ¿Y qué pasa en esa gira? Pues a mí me dicen, oye Dani, pues te tienes que preparar. Ah, porque pues hay cardiografías nuevas y hay cosas que tienes que poner las pilas y pues no estuviste mi rey, así es que ponte las pilas, ¿no? Entonces, yo muy feliz, muy profesional. Digo, sí, claro que sí, con mucho gusto. Y entonces me voy a México unos días antes y me empiezo a preparar. Me dan clases privadas a mí, coreografías y yo todo padrísimo, ¿no? Y ya bien preparado y videos y ya saben, vendo mis videos de dónde voy, los pasitos. Y todo va muy bien. Entonces, estamos en México esa semana y el 17, que fue el concierto de Monterrey, pues showtime, ¿no? Entonces ya finalmente, pues obviamente regresar a los escenarios después de esta breve pausa que hice, regresar a los escenarios. Y en Monterrey, bueno, pues es un agasajo, sin duda. Pero no contaba con varios factores. Y uno de esos factores, y el más importante, es que cuando estoy ahí y cuando suben o no suben a los artistas en el escenario, en el elevador y nos empezamos a acomodar, ¿qué creen que me pasa? Me voy completamente en blanco. No tengo ni idea ni qué canción va, ni con cuál empezamos, ni la coreografía y mucho menos mi posición. Entonces, pero, o sea, les platico. Estamos adentro de este círculo, ¿no? Que es el que sube. El escenario es una... es increíble. Pero está esta cosa que va a subir y que nos va a poner a todos en la posición donde tenemos que estar para ir y empezar la coreografía. Y pues, ¿no? En blanco. En blanco, completamente en blanco. No sé nada. Y obviamente me empiezan a ver y pues todos dando abrazos de felicidades, de qué bien, qué bueno, sí, mucha vibra, mucho ánimo. Y yo, pálido, blanco, de no sé dónde voy. Estoy perdido. ¿No? ¿Y ahora qué sigue? Y entonces, de repente, Dana, Daniela de Cabá, se voltea y me dice, Dani, ¿vas aquí? Dije, bueno, por lo menos ya sé dónde voy, qué canción es y cuál es la coreografía. Es lo que me falta averiguar, pero no pasa nada porque, bueno, pues ya por lo menos ya sé que voy a estar en este lugar. Entonces, de repente, pues ya me pongo al lado de ella, ya me vuelto con ella y le digo, Dana, por favor, dime cómo empieza, ¿no? Y entonces ella me dice, no, es la... Ah, entonces, pero esto está pasando, o sea, ya cuando está el opening, cuando está la primera parte de la presentación, o sea, cuando ya empezó el show, esto es lo que les estoy platicando. Entonces, no te oyes porque traes los in-ears, porque te están dando instrucciones, porque todos están acomodando, porque tienes que estar completamente enfocado de qué va a pasar, ¿no? Y yo en blanco. Y entonces, gracias a mi dana querida, que me salvó y entonces me puso ahí, este... Y en el momento en el que empieza la canción, pues ya me vienen los pasos, ¿no? Ya digo, ¡ah! Pero la verdad es que no me sentí cómodo, porque estaba completamente desubicado, o sea, estaba... No desconcentrado, porque sí estaba ahí, pero fue... Pero fue... No saben qué... No había ensayado en el escenario. Fue un show completamente nuevo. Pues después de que yo dejé la gira, este... Entra acá, va, y entonces, pues ahora hacen el cambio de... De varias, este... Ternas, por decirlo de cierta forma. Y entonces me tuve que... Pues que tragar y... Y ustedes, obviamente, me imagino, algunos verán los errores, algunos otros no. El escenario hay 30 artistas, entonces es muy difícil. Pero nosotros, como artista, pues obviamente quieres echarle todos los kilos del mundo y quieres hacerlo lo mejor posible, quieres estar enfocado y quieres entregar la sonrisa a la gente. Y bueno, pues a eso van, ¿no? A pasársela bien. No, a ver cómo se equivoca este burro que está arriba del escenario. Entonces, pues ya finalmente... Ya me acuerdo los pasillos, empiezo acá a bailar, ok, posiciones. Este, 11 de Caló y Dana me traían de un lado a otro y me decían, no, ahora vente para acá y ahora vente para acá. Entonces ya, pues finalmente pasé, ¿no? La primera canción. Entonces, bueno, les platico que me desubiqué de todas las canciones. O sea, excepto las de Mercurio y las de Magneto, que ya las tengo más... Llevamos tres años de gira prácticamente. Entonces, pues, están más fáciles. Pero todas las demás, híjoles. Y de repente empieza Colegial. Digo, creo que le estoy dando mucha información a los que no han visto el show. Pero, para que no se lo pierdan. Bueno, ya el de México ya está sold out. Gracias a Dios. Mañana creo que también ya está a punto de, en Guadalajara. Pero bueno, ya vendrán más cosas y ya podrán ir a algún otro show. Pero, entonces, hasta que salí y dije, a ver, Dani, concéntrate, güey. O sea, ponte las pilas. O sea, no es la primera vez que lo haces, ¿no? Enfócate. Tienes los pasos, te lo sabes. Respira profundo y vámonos para adelante. Y entonces, ya, pues, me agarré y dije, órale, va para adelante. Y la verdad es que fue un show que disfruté muchísimo a partir de ese momento. Que me enfoqué, que me puse las pilas, que dije, ya, o sea, déjate ir. Y la ventaja también de este show es que entre canción y canción o entre artista y artista tenemos tiempo de revisar las cosas. Entonces, ya estaba como muy matadito, ¿no? Como, como de escuela, así de, a ver, a ver, viene el examen. Ah, ok, perfecto. Voy aquí, voy acá. Ah, ok, bien. Vámonos y seguimos. Pero la verdad es que fue un show sasasazo. La verdad es que Monterrey siempre ha sido una plaza única en cuestión de, de lo que nos entrega. No digo que las demás no lo sean, al contrario. Cada una tiene su magia. A mí, en el caso de Monterrey, pues, fue, tiene, tiene detalles, ¿no? Porque fue mi despedida cuando estuve en Mercurio. Este, fue el regreso en, en los escenarios, este, de la gira. O sea, como que son muchas, muchas cosas que están alineadas. Entonces, era muy importante regresar a este nuevo escenario que es la arena Monterrey, que nunca había estado ahí como, como artista. Y, y, pues, en un escenario que es una maravilla, que ojalá y lo puedan ver. Entonces, síganos en este. Ah, no, ¿verdad? No, ese no va. Este, esa, esa fue la, la, la vivencia de Monterrey, lo cual estuvo increíble. Porque, pues, también te, te, te sacude, ¿no? Y también te dice, Dani, ponte las pilas. O sea, no todo es, y aquí voy con toda esta plática. Es, no, no, no podemos tomarnos las cosas a la ligera. O sea, siempre, para hacer lo que quieras hacer, no, desde manejar, ¿me entiendes? Es, tienes que estar atento, tienes que estar pendiente, tienes que, 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 que poner atención a lo que pasa para que, en primera, lo vivas. Estés en tu momento, estés en el, en el, en el, en el ahora, estés en la aquí y ahora. Pero, sobre todo, también para que lo disfrutes. Porque, cuando tú no estás enfocado, cuando tú estás disperso, pues, obviamente los errores empiezan. Y un error chiquito se puede convertir en un error muy grande. En el caso del escenario, por ejemplo, pues, se puede hacer una caída y, pues, caerte de ese escenario. No estaría nada, nada divertido. Entonces, sí, 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 a lo que voy y, y lo que aprendí es, Dani, tómate dos minutos, respira, enfócate, póntelo en la cabeza. ¿Qué tienes que hacer? Porque lo sabes hacer, ¿no? Lo mismo con la manejada, lo mismo con muchas cosas que, que, que hacemos automáticamente o que hacemos sin pensar. Pero que es importante que le pongamos atención. Que es importante que, que, que nos demos cuenta de, de lo que está pasando en el momento para que no vaya a, a, a mayores. Entonces, ese era el, el punto. Eh, ¿qué más pasó? Otra cosa les quería platicar, que, que estuvo también muy simpática y que va de la mano de todo esto. Pero, bueno, ya, mañana tenemos Guadalajara. Este, vamos, el 90's Pop Tour. La verdad es que este show no se lo pueden perder, 360 para la gente de Guadalajara, que no ha, no lo han visto, no se ha visto porque hemos estado en el Telmex. Y, bueno, pues en el Telmex es 180, entonces no, no, lo, lo ves de frente. Y cambia completamente tanto la, 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 la infraestructura del show. O sea, es un monstruo. Es un monstruo lo que es ese show. O sea, las luces, las pantallas, la música, la, la, los músicos, eh, los vestuarios. O sea, es, es algo impactante. Y llevarlo de esta forma a Guadalajara. Eh, aparte es nuestro último show en Guadalajara, eh, de 90's Pop Tour. Entonces, toda la gente que, que, que pueda y que esté cerca o que esté en Guadalajara, de verdad, no se lo piense porque es un show, que también la ventaja que tiene es que de varios lados, aunque estés lejos, ves muy bien. Porque somos muchos en el escenario, es la realidad. Eh, y las pantallas están perfectamente alineadas. Entonces, lo, lo ves de todos lados y vas a ver el espectáculo. Y vas a echarte tus drinks con tus amigos. Y vas a, eh, a, a disfrutar una noche noventera con, con los artistas originales cantando las canciones de, de, de los, los súper éxitos. Eh, y, y te la pasas increíblemente bien. Y aparte ves el espectáculo, pues como nunca antes en México, la verdad. O sea, sí, sí trae un nivel. Y no es por bobo, eh, que bueno, definitivamente es una gran compañía. Y lo han hecho estupendamente bien y lo cual los felicito, pero de todo corazón. Eh, pero, pero definitivamente es, es, eh, podría decir que es el mejor, eh, show de Latinoamérica. Sin duda. Entonces, no se lo pierden. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este, ah, bueno, pues viene la nueva, la, 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 la fecha de, hoy anuncié que tenemos Veracruz. Veracruz, el 23 de noviembre. Eh, tenemos también, ahí va a ser en el World Trade Center. Y ese no creo que sea 360, eh. La verdad es que no sé, pero no creo. Este, Mari, ojalá, este, estemos en Houston. Me encantaría, imagínense. Lo que sí, ah, es que no sé si puedo decir fechas. Este, porque creo que todavía no las lanzan, pero, pero vienen cosas, vienen cosas bien interesantes. Viene la nueva Monterrey, que también esa es la última vez que vamos a, a Monterrey. Eh, ya con, 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 con este show. Ya, la verdad es que estuvo cañón. O sea, estuvimos en mayo y ahora vamos a estar otra vez en agosto. Entonces, la gente de Monterrey que no tuvo chance de vernos, no se lo pierda. Porque, es la última. La verdad es que sí. Vengan las fiestas de octubre, estaría buenísimo. Sí, sí es 360, iré a Veracruz, buenísimo. Este, yo digo que, eh, Gran M y M, sí. Magneto Mercurio sigue. Que sí, Magneto Mercurio, sí, hay, 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 hay varias fechas, este, que se están, eh, que se están cuadrando, por supuesto. Eh, y, 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 y estamos ahí, pues, obviamente, muy abiertos a, a lo que venga y muy agradecidos sobre todo eso, ¿no? Yo creo que lo, lo, lo más importante de, de, y, y no me canso de repetirlo porque la vida nos ha dado esta oportunidad durante tres años de regresar a los escenarios, de hacerlo como lo estamos haciendo con, con empresas de primer nivel, con, con, con gente de primer nivel, eh, que, que no nada más es, 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 es un simple, eh, quiero regresar a los escenarios, no. Fue regresar a los escenarios y regresar a los escenarios, bien. Y llevamos tres años, o sea, tres años. Uy, auditorio, auditorio estaría genial, pero la verdad es que el, el, la arena entran veintidós mil personas, o sea, está muy, muy cañón. Tijuana, obviamente, Tijuana vamos, este, Querétaro, Querétaro ya está, ya están los boletos, es mi plaza, obviamente, eh, saben que toda mi familia, o gran parte de mi familia está allá, mis papás, mi, mi hermano, este, de mis sobrinos, en fin, amigos, entonces, Querétaro viene el veintinueve de junio, eh, ah, ya me acordé que les iba a decir, ya me acordé, eh, pero bueno, ahorita, ahorita, ahorita les digo, no se me va a olvidar, no se preocupen. Eh, hermosillo otra vez, ojalá, Perú sería lo máximo, Ecuador, obviamente, bueno, y Bolivia, es, 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 es un paquete increíble, yo creo que si se pudiera llevar este show allá, la infraestructura está muy cañona, esa es la realidad. O sea, es, ay, ¿por qué no vienen a, este, a Perú? Bueno, pues porque somos 70 personas, creo, eh, o sea, los artistas más el staff, más la infraestructura de, de, de los fierros, ¿no? De, 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 de todo lo que es el, eh, el escenario, las pantallas, esto, el otro, los lugares que, donde tiene que hacerlo para meter a suficiente gente, eh, es toda una logística y es todo un tema muy complejo, o sea, no es así de, ah, pues sí, quiero ir a Houston, ah, ok, mañana estoy en Houston, no, es, es, es un tema, eh, es un tema importante, o sea, es un tema difícil. Ahorita estaba viendo, ay, en, en Monterrey hubo un grupo sorpresa, eh, que era Caballo Dorado, eh, no, no rompas más, mi pobre corazón, ese. Entonces, ah, hubo, eh, dos canciones, eh, y de ahí hicimos, eh, Payaso de Rodeo, se llama, que es la segunda, la segunda canción, pero ni, ni Mercurio, ni Jeans, eh, porque nos teníamos que cambiar, estuvimos en esa canción, y entonces, como se ensayo, pues era el pasito, ¿no? Ya saben, tin, 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 y así, ¿no? Y lo vas haciendo, y lo vas haciendo, y, y pues estas, eh, estos, eh, grandes músicos, eh, la tocan completamente diferente cada vez, depende de, de cómo se sienten, si la alargan, si la cortan, si esto, si lo otro, y entonces, pues de repente, imagínense, ¿no? O sea, la arena, Monterrey, llena, entonces, pues estos cuates estaban felices, y extasiados, y claro que sí, entonces, tocando, y tocando, y tocando, lo que no sabían, es que había otros 26 tipos, o 20 tipos, bailando la coreografía, y cada vez la hacían más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y, o sea, fue una clase de, 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 de aeróbicos express, que bueno, nos botábamos de risa, porque cuando ya se bajaron del escenario, ya no podían del, del cansancio, ya estaban, y estuvo, bueno, estuvo fenomenal, 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 pero bueno, esas son las cosas que pasan, en, eh, 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 que igual muchos no se dan cuenta, pero que todo eso pasa, ¿no? Eh, después, ¿qué más, qué más, qué más? Las niñas están, es que me preguntan por las gemelas, extremadamente bien, preciosas, mi Cristiane, mi Darell, este, mi André, sigue con la novia, la vamos a llevar a, 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 a México, vamos al, 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 al show de, del 6 de junio, vamos toda la familia, Jan, obviamente, eh, Jan, André, y, y, y las hermanas, y, Aidy, y, también llevamos una invitada sorpresa, y estamos muy contentos que vengan con nosotros, este, la invitada sorpresa, eh, después, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Ah, otra cosa que les quería preguntar, y, ya que estamos en ese tema de los shows, y todo eso, yo quiero ver, ustedes saben quién es Luigi, mi primo, me imagino que sí, este, Luigi, mi primo, como la mayoría de ustedes sabe, estaba en un grupo que se llama Tierra Cero, y bueno, ya no está en el grupo Tierra Cero, hizo un nuevo grupo que se llama Fabulosos 90, y ahora, el 27 de junio, van a estar en el Lunario, en México, eh, el Lunario es un lugar donde está el Auditorio Nacional, eh, abajo del Auditorio Nacional es el Lunario, un lugar padricísimo, y, van a estar ahí, los Fabulosos 90, eh, y quiero ver si me invita, no quiero ir a cantar, quiero que me invite a ver el show, ¿Ustedes creen que me invite? Yo creo que si le piden que me invite, igual y si van, pero también pues ustedes tienen que ir, ¿no? La verdad es que sí, el primo consentido, exactamente, el mijo, el mijo Luigi. Pero bueno, pues estaría bueno. Entonces, a ver, ya mencioné la fecha de Guadalajara, la fecha de Monterrey, la fecha de... Ok, es que estoy poniendo, ok, la fecha de Luigi, que quiero que me invite a Lunario, a verlo cantar, y a ver a Roy, a ver a Lore, y a ver a René, entonces quiero que me invite, ya lo dije también. Ya les dije cómo estaban las niñas, ya les platicé la historia de Monterrey. Ya, creo que por ahora ya es todo, ¿no? Entonces, es que me gusta mucho platicar con ustedes, aunque ustedes no me platican mucho, y tengo que estar viendo las preguntas y se me van todas. La verdad es que soy medio malo para seguir esta cosa de las preguntas. Sí, te invita, ok, obvio sí. Luigi invita a Dani, porfa, ya hay un hashtag, muy bien. Ah, aparte del grupo invitado, los MDO, en el show de los fabulosos 90 en el Lunario. Saludos del Club Explota Corazón, a 40, por supuesto. Muchos besos a todos los clubes, a todas las fans, a todos los que todos los días nos mandan una muestra de cariño, una muestra de amor, la verdad es que son lo máximo. Y puedo decir, sin equivocarme, que tengo a las mejores fans del mundo mundial y los alrededores extraplanetarios. Porque no hacen más que buenas cosas, buenos deseos, buenos comentarios, y de eso se trata, ¿no? De alentarnos y de decirnos las cosas bonitas, porque ya hay muchas cosas feas allá afuera. Ya, 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 este es un área contenida de amor y de luz y de cosas padres y de cosas propositivas y eso es lo que quiero crecer junto con ustedes. Entonces, síganse en nuestras redes. Ah, eso falta a ti que lo haga, que ya se me durmió Cristiano. Pero bueno, muchas gracias por pasar este jueves en la noche conmigo. Les mando un beso muy grande. Síganos en las redes sociales, en mis redes sociales, en las redes sociales del 90's Pop Tour. Síganos también para que vean las fechas que vienen. Poco a poco vamos a ir diciendo las nuevas que se están abriendo. Hay buenas, este, buenas sorpresas. Yo les digo, pues nada más, pónganse las pilas, ¿no? Pónganse las pilas. Pero bueno, les mando muchos besos. Descansen y nuevamente muchas, muchas gracias como siempre por estar aquí pendientes. Bye now.